Bienvenidos todos a este reto de aprender, aprender bien, aprender con alegría y responsabilidad. Todos celebramos con una gran fiesta este acto de inauguración y nos sentimos comprometidos a trabajar mancomunadamente por el éxito de este proceso educativo. Efectivamente estamos iniciando con total normalidad, ya el nuevo periodo educativo aquí en el ciclo Sierra, en el Cantón Girón. Se está haciendo de una manera escalonada, es decir, paulatinamente irán ingresando según el cronograma expuesto ya en días anteriores en la página del Ministerio de Educación, en donde consta y todas las personas que pueden revisar este proceso, cualquier inquietud que tengan, constantemente están los boletines informativos de prensa. No hemos tenido ningún tipo de situación, ninguna novedad, estamos con completa normalidad, hemos superado todos los inconvenientes, pues y también listos ya a iniciar con lo que es el tema de las escuelas a partir del 9 de septiembre, como estaba planificado. El llamado es más un tema de corresponsabilidad, tanto de los padres de familia, a involucrarnos en el proceso educativo desde el principio, llevar ese control. Recordemos que esta es una trilogía educativa, donde únicamente no están los estudiantes como tal. También depende de un proceso adecuado el mantener esta corresponsabilidad con los compañeros docentes y los padres de familia, que deberán dar el acompañamiento desde el inicio, con la finalidad de que el estudiante se pueda desarrollar a plenitud. La hora de entrada a nuestra institución es a las 7 y 20. Desde el año anterior estamos manteniendo una seguridad, que es cerrar la institución a las 7 horas 20 y se abre la puerta a las 12 y 20. Esto con el motivo de que no entren personas aparte a la institución y recalcar que los padres de familia tienen después de las 12 y 20 entrar a la institución para cualquier documentación o cualquier trámite que deseen hacer en nuestra institución. Nosotros tenemos una política, se cierra la puerta a las 7 y 20 y se la vuelve a abrir a las 7 y 30, que se encarga el señor conserje, quien se les hace pasar a los estudiantes que llegaron atrasados a la departamento de inspección y se integran a la segunda hora. Y los padres de familia tienen conocimiento porque firman un acta, un acta del momento de la legalización de la matrícula, en donde está plasmado todo, las cosas que tiene y que se da dentro de la institución. Nuestra institución tiene tres salidas o tres momentos de salida, que son a las 12 y 10 del ciclo básico, a las 13 horas 10 el bachillerato en ciencias y a las 13 horas 50 el bachillerato técnico. www.achiras.net.es El portal de Girón